¡Ayerela! ¡Lanzas! ¡Ayerela! ¡Lanzas! La rima que tú me tiraste, me parece que no es algo notorio Alguien me parece que es escoria, ¿así tú quieres llegar algún día a la gloria? ¡Oh tranquilo! ¡Pero mira que te coge asombra! ¡Mira que Néstor sabe lo mate y no es la broma! ¡Mira que vengo como espantano en la Roma! ¡Te estoy matando y mira con el aroma! Y entonces te lo digo ya, quedas ya en ruinas Porque aquí ya te está matando el rima Ya me estás hablando de el aroma Pues ya sabes que aquí ya te voy a quemar Como Nerona Roma Nerona Roma, relájate que Néstor sabe que le tengo aquí Y sabe que yo le despojo Eres un néctar, eres un Héctor Porque ya estás más y coloco la moneda en los ojos La moneda en los ojos Pero ya sabes que mi hermano, yo los tengo siempre bastante rojos Ya sabes que vas a sentir hoy todo mi enojo Porque ya sabes muchas rimas, yo te arrojo No te arrojo en verdad, mira, me arrasador Mira, tengo el estilo aquí improvisador Perdido el tiempo veniendo acá Porque en realidad hubiera quedado el presentador Si hubiera quedado el presentador en realidad, parcero Eso es lo que usted hace mejor Pero entonces te lo digo Usted viene con estilo, pero nunca viene a cortar Porque no tiene filo Me tiro el top of life y eso ni siquiera es raja Mira cómo en eso tengo el autoestima y se lo baja Me tiro el top of life, aquí le son su casa Y ni así de sus perfumes me llena la ventaja Tiempo Aplausos muchachos Aplausos para esta batalla Bueno Vamos a ver ya, tienen la decisión todos Listo Me colaboran con el conteo en 3, 2, 1 Hacerazo un aplauso para Rina ¿Cómo se puede hacer un Nachiz? No Si